Ahora vamos a divertirnos Vamos a tener un poquito de suerte y nos vamos a quitar la mitad de esto, ¿no? A ver, aquí hay que matar a estos peces, vamos a hacerlo así Rodiano, el otro no lo sé y el otro no lo sé Vale, hay que buscar a ver los chips Uff, que a gusto, lo digo en serio Matarlos así de fácil, con gusto Ah, mira, aquí hay uno de chips Esos son duros, una vez que me equivoque Ya no son nada No me toquen la caja, cabrón Ok, me veo como viene este tipo Un chip de esclavos Me faltan tres Vamos allá Deja de evitarlo Vamos a recortar el resto Es loot Oh, nos ha subido Vale, tenemos por aquí Y esta es la misión principal O sea, podemos ir por toda la área Perfecto Si no, vamos a encontrarlo Vale, por ahí no hay nada Por ahí no hay nada Y por ahí no hay nada O sea, no podríamos ir por ahí Pero vamos por aquí Eh, ahora no entiendo por qué vamos para atrás Vamos a intentar que no pelear inútilmente Me... Ah, no, no puedo Estos son... No, no me acuerdo de la especie Deja los duros O algo parecido Vale, un Jedi Se está enfrentando ese Jedi al drogue que hemos dejado atrás Vale, vamos a buscar El chip De... Ah, mira, está aquí Perfecto Me dejo de atrás Vale Y el segundo está ahí Así que Esta parte Ya la tenemos A fin y quitada Y vamos a matar a estos Solo por el hecho El doble Elimitado ¡Viva! Elimitado ¡Viva! Elimitado Aquí ahora será Acabar esto Y dejar aquí O no ¡Ah, no! ¡Que son 7! Espérate que me he columpiado pero muy bien vale 4 me faltan nada pero bueno esto se puede arreglar vale aquí ajustando al milimetro para que murierais todos juntos vale vale tú no 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 me cago en tu puta madre dios como me toca la nariz ese tipo de cosas no porque estas cajas tardan muchísimo tiempo en ponerse espérate no joder es que son muy molestos tío la gente lo peor es que si salimos del área no vale nada tendré que bueno es lo que hay bueno bueno otra hemos liberado ah vale muy bueno estos son nuestros compañeros que vamos a tener a mi me gusta esta porque puedes tener un romance esta muy bien este es el droide que digo que me cae como el culo este no los he llegado a mandar no espérate espérate creo que siiii bien se ha establecido esa más rápido venga y ese pero venga 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 no hay que sacaiarles o sea el buenador nunca esta de masal el saqueo y ahora porque tengo mas capacitadas evidentemente Tras esto, ahora lo que tengo que hacer es ir aquí, o sea, volver, vale, entonces de momento nada, así que vamos aquí directamente, vamos a intentar saltarnos al resto, y esto, creo que esta... vale, cajas de... vale, estoy... una, uff, que no vamos a tener que aprenatizar nada, dos... verdad, perfecto... ¿Ves Trayver? Vale, ahora que estoy grabando aquí a Trayvers. Creo que aquí es ya donde conseguimos al compañero, si no me equivoco, pero no me acuerdo exactamente... Así que, ah, aquí están los troides. Vamos a dejar que se acerque y vamos a destruir a los troides. Venga, con tres disparos esto se acaba. Uh, los troides grandes. Que poco me gustan. Venga, 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 venga. Perfecto. Vale, como esto. Y estos se nos van a echar encima. Vamos, como lo hago. Ah, mira, a este se le está quitando más rápido la vida. Lo que tengo por seguro. Que se nos van a echar el resto. Bueno, a este va a faltar más que cuatro balas. Para nadarle. Tiene un escudo y no le vale... Eso. Ah, pues no. No han saltado. Qué raro. Es que hay misiones que se parecen mucho. Y entonces... Las similitudes te pueden llevar a lo mismo. Porque por ejemplo... ¿En qué mision era? Ahora mismo no me acuerdo. Si era en Narsara. Tal vez. Hay una mision en Narsara. Que es PvP. Es que va más o menos de lo mismo. Tienes que eliminar... No. A un par de droides. Y al mismo tiempo te salen más droides. Y es una gozada cuando... Evidentemente. Seguir. No con iguales. Que pasa, güey. Tienes que ir. Uuuh, no me acuerdo. No hay plata. Venga, venga, venga. Venga, vamos a romper esto. Creo. Venga. 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 Adelante. La mejor de esta misión es que no me tocamos de modos. Venga, hay que eliminar a esta. Venga. Voy a eliminar a esta. ¡Fo! Pero ya vas a ver que se eliminan tan fáciles. ¿Dónde crees? ¡Uuuh! ¡Historia! Y si. No lo he matado. ¡Oh no! ¡Pero ya lo he matado! ¡Puah! ¡Qué armadura! ¡Qué BUARA! ¡Qué burria! ¿Qué pasa? Perfecto, pues nada chicos, espero que os haya gustado este video, bueno, no sé, repartirá en un número grande de videos, 4 o un poco más, no sé. Según quede el caso, así que nada, pasar una buena tarde y nos vemos en el próximo episodio y que la fuerza nos acompañe, muchachos. Para que te sigas entreteniendo, nada más, pasar buen día.